muy buenas señores en un nuevo vídeo en el cual no hay muchas novedades aquí tengo las hembras de canario del monte la de chamarín metí la bronce del jilguero está poniendo demasiados huevos de celo y el jilguero rodillo este no me pisa he cambiado de jaula a los mallillos ya los voy poniendo solos aquí tengo el visto del jilguero el jilguero está aquí el moro arriba aquí arriba sí que metí la amarilla que tenía suelta hija de esta que por lo que se ve no tiene no tiene ganas de sacar este año tampoco con el canario del monte a veces pabellan un pico los dos y no es la sorpresa aquí tengo el chamarín esta pareja que ya llevan dos puestas con los huevos claros con un huevo está y nada y los pillones pues hoy los anillé y aquí están enteritos todavía estos van para adelante ya estos no no se mueren ni nada ahí los de ahí los tres así que nada señores así sí un saludo y hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!